Saludos cordiales a todos los amigos que nos acompañan en este momento a través de En audio, www.radionoticiascuenca.com, la emisora llega a Cuenca, al Ecuador y todo el planeta Y en este momento a través de Facebook Live para un diálogo con Julio León Julio es conocido para nosotros, es candidato asambleísta provincial por Unión Ecuatorialista 19 Julio tiene una experiencia en el sector público, fue concejal A ver si es que pone usted ahí la página de vida, para que la gente vea, está la página de vida Y también luego le pone el plan de trabajo, así tiene que ser el plan de trabajo de Julio León Con quien vamos a conversar en esta mañana Ustedes están viendo esto de lo que se entrega al Consejo Electoral Como parte de la responsabilidad justamente de quienes son candidatos Y es evidente que la trayectoria de Julio es importante en varios sectores Fue concejal del sector rural en el periodo anterior, en el Consejo Cantonal de Cuenca Y ahora aparece en la lista como candidato asambleísta nacional Julio, bienvenido, muy buenos días, un gusto que esté aquí en emisora Para conversar con usted sobre su propuesta, sus planes a través de la emisora Muchísimas gracias economista Pinos Un saludo muy cordial A ver, ahora sí, ya Muy buenos días economista Pinos Un saludo muy cordial para usted Para toda esa amplia radio audiencia que tiene pues En este caso ya Cuenca Noticias, como se llama, se denomina Pero hay una cantidad de gente seguida Y pues para ellos nuestro cordial saludo Ya retomaremos el nombre, porque si pongo el nombre me multa Así es Pero está Radio Noticias Cuenca, que se identifica justamente con nosotros Bueno, cuénteme un poco Es evidente que su trayectoria es ya conocida por parte de la ciudadanía Y no puede dejar de preguntarle ¿Qué le animó primero a participar como candidato a la Asamblea Nacional? Bueno, todos han ido, ¿no? Y los resultados para la SOE han sido cero Yo creo que podría esbozar nuestra propuesta Pero tenemos que estar ahí, gente que realmente queramos de alguna manera Hacer algo por la SOE Tomemos en cuenta de que la SOE ha tenido ministros, asambleístas Y desde Río Bamba para acá es otro país Por décadas, de décadas ha sido postergada Y creo que es necesario poder reclamar con dignidad y con valentía Lo que le corresponde No estamos pidiendo misericordia, no estamos pidiendo caridad Sino lo que le corresponde a los azuayos Ese es uno de los motivos por los que estoy de candidato en la lista 19 ¿Usted le ve factible que se pueda conseguir? Porque estoy totalmente de acuerdo con usted Que la representatividad de la SOE ha sido bien pobre Incluso vamos a publicar un poco más cerca de las elecciones El papel de cada uno de los asambleístas No son cinco, usted sabe que son más, ¿no? Gracias Pero que evidentemente su papel ha sido bastante pobre Y muchos de ellos incluso están aspirando a una reelección Desde ese punto de vista ¿Cómo cambiar justamente lo que usted acertadamente manifiesta De que la SOE ha tenido una postergación histórica Y que no hemos visto resultados importantes? Bueno, es importante Lamentablemente el legislador es legisla para todo el país No solamente para la SOE Sin embargo, pues hay propuestas que engloban de alguna manera En asuntos muy importantes Es que es un clamor popular ¿Quién no está atrás de buscar alternativas Para reducir la corrupción? ¿Quién no quiere fuentes de trabajo? ¿Quién no quiere aspiraciones para la juventud? Y nuestras propuestas están orientadas justamente A servir a esas áreas donde obviamente Se involucra también el ASUAI Por ejemplo, si es que hablamos de fuentes de trabajo En fuentes de trabajo es tan necesario e importante Apoyar al pequeño productor Al mediano productor Al microempresario Y para ello pues hay que tocar leyes como la ley artesanal La ley de tierras barrías y territorios ancestrales Son leyes que de alguna manera Están en vínculo con la actividad que desarrollan Nuestros microproductores A ver, por ejemplo En la ley del artesano Los artesanos Permanentemente reclaman Un mejor trato Se habla de que tienen ciertas ventajas Pero que en la realidad y en la práctica No se las ven Por ejemplo, el tema del crédito Es complicado No hay un crédito preferencial Evidentemente Esto genera De que mucha gente se desaliente ¿Cómo se podría propiciar? Porque esta queja ya es de muchos años Julio Respecto al buen trato O hacia donde se puede encaminar Justamente pues el trabajador artesanal Pero también vinculémosle Que es el mismo problema Tienen los microempresarios Productores campesinos Los productores microproductores Que tienen créditos Que no se comparecen con la realidad Por ello tocamos, por ejemplo Hablando de este tema La ley de tierras rurales y territorios ancestrales Donde pedimos Que se inserte en el artículo 74 Los créditos a 15 años plazos Con intereses subsidiados por el Estado Y con dos años de gracia Pero no solamente eso Usted conoce que cuando Los grandes empresarios Que son los que tienen créditos preferenciales Y créditos sumas muy grandes Pero cuando no quieren pagar O no pueden pagar Simplemente los condona Entonces estamos exigiendo Y poniendo en esta reforma Que también los pequeños Y microproductores Esos créditos cuando tienen Pérdidas en su producción Ya sea por exceso de lluvia Por exceso de verano Por catástrofes Obviamente también sean cotonados Esta es la mejor manera De alguna manera Equilibrar y ver Con un futuro para todos los ecuatorianos No solamente direccionado A determinada élite Entonces aquí Tanto artesanos Trabajadores Pequeños productores Tienen que estar También dentro De esta consideración Hay una ley Debe haber usted Visto y leído En los países desarrollados Generalmente El Estado interviene Cuando la empresa Pequeña o grande Están en mal momento Es decir De pronto No le regala el dinero Pero le ayuda Con crédito Casi sin interés Hasta que la empresa Vuelva a encarrilarse En la sociedad productiva No está por ahí También la necesidad Para evitar Que eso suceda Que sea un Estado Que intervenga Para evitar Que se quiebre Porque la quiebra Genera desempleo Y un daño total En la economía Claro Y si vamos a las leyes tributarias Por ejemplo Si bien el legislador No puede Suprimir leyes tributarias Es el ejecutivo El que pone en consideración Sin embargo De la asamblea Y es la asamblea La que aprueba Ahí tenemos por ejemplo La ley de redistribución De la riqueza Un impuesto Que se paga la herencia Los padres Trabajamos para quienes Para los hijos No podemos trabajar Para el Estado Sin embargo El Estado Es el que reclama su parte Eso va a proponer usted Estamos proponiendo La derogatoria De ese artículo Porque es un atentado Al patrimonio De la familia Prácticamente Al patrimonio De las familias Hay muchos Que no han podido Pagar ese tributo Y esos bienes Pasan a ser confiscados Pasan a ser parte Del Estado Entonces Esta situación Digamos Es un atentado A la propiedad privada Al patrimonio familiar Bueno Y esto es Claro Digamos que hay Fortunas grandes Que de pronto Las pueden pagar A mi me preocupan Tal vez los que no pueden Es decir Yo puedo heredar Estando Hablemos Coloquialmente Chiro Pobre Pero yo heredo Que se yo Dos mil metros De terreno Que es una situación Común En un buen sitio Donde a lo mejor Eso tiene un buen valor Pero no puedo pagar Pues Y esos son varios casos Eso se viene dando Entonces Es necesario ver Todo ese tipo de cosas El Estado Le ha metido la mano A través de los tributos Tenemos más de 50 tributos En el país Pero y los resultados Nuestro país Con la humildad Con la dignidad Ha pagado Pero sin embargo Pues no se ve reflejado En los beneficios Que debe tener De vuelta Ese dinero Hacia la sociedad Parece que todo se queda En la burocracia También En la burocracia Y vamos a tocar Un poco de ese asunto También Pero continuando Hay otra ley Que debe ser también Considerada Y hemos hablado De la ley De equidad tributaria No la que prohíbe La salida de divisas Esa Esa Esta ley Es igual Ningún inversionista Puede venir ¿Por qué? Porque si viene Sabe que su capital Tiene que pagar Una cantidad De dinero Un tanto por ciento Para salir Para regresar O para hacer De retorno ¿Y esto qué hace? Encarecen los productos Encarece la obra ¿No es cierto? Entonces no se arriesgan Pues por eso es que Nuestro país Tiene poquisa inversión Aquí extranjera Y los inversionistas Nacionales Han migrado de aquí ¿Por qué? Porque no hay seguridad No hay una seguridad jurídica Como para que Haya rentabilidad Nadie va a servir gratis Si los señores burócratas Que van Hacia los puestos De Decinados a dedo Ganan millones de millones Un empresario También tiene que tener Rentabilidad ¿No? Entonces Y no solo por los empresarios Sino también Me refería hace rato Por los microempresarios Entonces otra ley Que debe ser También considerada Y derogada Este artículo Me parece interesante Lo que usted está proponiendo Pero claro El Estado No busca Complementar el tema Porque este rato Está afincado En que Este impuesto A la salida de divisas Le genera De pronto Un ingreso Que ayuda Justamente Pues al presupuesto Del Estado Pero claro Es evidente Que al mismo tiempo Está ahuyentando La posibilidad De que la gente invierte Y esto No sé Cómo se podría Cómo generar Un escenario De confianza Para que Se sustituya A esto Y esto Ha generado ¿Qué? Simplemente Como no hay inversión Ha generado Que el país Se endeude Que el Estado Tome El Superman Para hacerlo todo Y a la hora De la hora Hoy tenemos Pues 70 mil millones De deuda externa Que es tremendo Y es criminal Solo de los bonos Global Tenemos que pagar 6 mil 735 millones Y ya nos toca pagar Creo que en este año 5 mil 600 millones ¿De dónde vamos A sacar ese dinero? Entonces Vamos metiendo La mano al bolsillo A través de los tributos Miren Veía un dato Solamente Entre impuestos Deuda externa Lo que hay que pagar Como Como parte De la obligación Del Estado Sobrepasa Los 13 mil millones Así es Anualmente Este año que viene Entonces Tomemos en cuenta Eso no nos dicen La verdad Eso tienen que decir Los candidatos presidenciales Porque ellos son Los que administran El país Entonces Eso es necesario Que nuestra gente Que simplemente ve Porque hay una propaganda Abundante Le ve porque A lo mejor Le lavaron el cerebro Durante 12, 13, 15 años Yo creo que es hora De reflexionar Otra ley Que también atenta A esta situación Es el pago Anticipado De la renta La ley Tributario interno ¿Por qué? Porque no se puede pagar En base a supuestos Usted gana este año 10 mil dólares Por decir Y usted paga Para el 2021 Y ya de los 10 mil dólares Y si tiene pérdidas O sea Es atentatorio También O sea No se puede trabajar De ninguna manera Sin embargo Pues el Estado Lo que quiere Es recaudar dinero Pero para dónde Va ese dinero Ese dinero Se ha ido Simplemente En burocracia Y uno De los planteamientos Nuestros Es reducir La burocracia ¿Cómo? ¿Cómo va a reducir La burocracia? Primeramente Primero Oiga Se llevan Casi 32% Del presupuesto Nacional del Estado Del presupuesto del Estado Y ahora están Anunciando Parte Del mismo Ex gobierno O del gobierno Que busca Seguir en el poder Aumentar la burocracia Dice 30 mil puestos Más de trabajo Bueno Realmente Es criminal Engordar O más bien Inflar El aparato Estatal Cuando se debe Recortar El aparato Estatal Se habla De regalar Mil dólares Por ejemplo Bueno Mil dólares Le durará A nuestro campesino Cuando no sabe Invertir Porque nosotros Lo que sabemos Es gastar Eso nos están Poniendo en la cabeza Gaste Denos el dinero Vuelta De vuelta Y usted está Endeudado O sea Aquí no se ha enseñado A trabajar Aquí no se ha enseñado A administrar No se ha enseñado A invertir Porque el mismo Presidente de la república Que no quiero referirme Pero que el país sabe Como economista Que no lo supo invertir Entonces ahí están Los resultados Estamos endeudados Pues estamos en estado De ser embargados En nuestro país Entonces Esta ley Tiene que también Ser tocada Debe ser derogada La salida Perdón El pago anticipado De la renta Se paga en base a qué En base a beneficios No se puede pagar En base a supuestos Que se pueden No se dan cuenta Que a veces El sacrificio Del pobre empresario Pequeño Mediano Y grande Es buscar De donde sea Los negocios No necesariamente Están bien Necesariamente Hay que decir El Estado Ha abierto Plazas de trabajo No señores Definitivamente no Quien ha sido La empresa privada El emprendedor La microempresa Y de lo contrario No tuviéramos En las calles Gente emprendedora Con sus carretillas Gente al hombro Con sus camisetas Sus camisas Vendiendo En donde está Pues que el Estado Ha podido solucionar El problema Oiga Julio Yo tengo que preguntarle Algo Usted es una persona De campo Que ha trabajado Y que evidentemente Se conoce Como dicen De pies a la cabeza Sector rural Así es Es evidente Que esto de andar Ofreciendo dinero Termina haciendo daño ¿Por qué no cambiar Esa dádiva? Porque es una especie De caramba De limosna Una limosna grande Que va a durar Como usted dice Tres, cuatro meses A lo mejor ¿Por qué no cambiar? Tiene que haber algún tipo De propuesta Para dejar de regalar dinero Yo por ejemplo No estoy de acuerdo Con los bonos En vez de regalar ese dinero Demos a los que realmente Necesitan Que hay mucha gente Que realmente Por su edad Por su estado de salud Está bien Pero al resto Más bien Convirtamos ese bono En un crédito A cero tasas de interés Que se yo Así es Pero hay un trasfondo Pues no Es el trasfondo Es el trasfondo político O politiquero Partidista Hacerle dependiente A la gente Con 60, 100 dólares Usted es dependiente La gente Mucha de la gente No trabaja Y espera ese bono Y de eso quiere vivir Pero cuando ya se ha hecho Cultura en nuestra gente Simplemente le van a decir Ve, si no haces esto No hay el bono Entonces vuelven parásitos Finalmente después de dependientes Terminan siendo esclavos Es como Venezuela Y esto es Vamos al camino a Venezuela Si no votan no comen Así es Entonces tomemos en cuenta Donde vamos a ir Ecuatorianos Nosotros Los azuayos Los puencanos Estamos enseñados a trabajar Y a ganarnos Con el sudor de la frente Nuestro pano de cada día No nos vengan a cambiar Y eso No porque esté ofreciendo El señor Arauz Sino porque simplemente Eso le hace daño El país venga De donde venga Son ofertas No solamente demagógicas Sino dañinas Que van a causar Que van a causar un cáncer Más al país Y una dependencia total Del Estado Y es un montón de dinero También puede ser una Yo decía Hagamos el banco Del emprendimiento Que ese dinero Oiga No le voy a arreglar Le voy a prestar Así es No le voy a cobrar intereses Vaya pagándome solamente Lo que pueda Eso es enseñarle a trabajar Claro Es enseñarle a administrar Enseñarle a tener rentabilidad Enseñarle a invertir Pero eso no tenemos Entonces si es necesario Por eso decíamos Leyes Pero también hablamos De la burocracia Cómo reducir la burocracia Hay que empezar por casa Si yo soy candidato Asambleísta Justamente los asambleíes Tienen que reducirse Y una propuesta Que nos representamos Ya en el 2008 Perdón En un formato Que presentamos Nuestra propuesta Para la Asamblea Nacional Constituyente Pedíamos de que sea Un asambleísta Hoy lo estamos volviendo a hacer Por provincia Y uno más Por cada 500 mil habitantes Y esto Tendría dos 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 Simplemente suficiente Para representar a la SUE ¿Para qué? Cinco ¿Qué han hecho los cinco? Menos gente Más se entiende Y tomemos en cuenta De que ahorramos En ese número Hoy que ganan cinco mil dólares Si estamos hablando De un total De 137 asambleístas La propuesta nuestra Es que tenga 43 asambleístas Y con eso Es suficiente Si es que conocen al país Si es que conocen Sus provincias Si saben lo que tienen que hacer Como se dice en campaña Es suficiente Para legislar al país Y para depender Qué bueno que piense así Porque Muy poca gente Está dando ideas El otro día También escuchaba Algo interesante A César Rón También decía El voyaquileño Que me parece un hombre centrado Hay que bajar Dice Porque hay demasiada gente Y la verdad es que Es una pérdida de tiempo Incluso en el debate Que se hace De los debates pobres Que hemos visto estos días Definitivamente Y bueno Llevarnos Tomemos en cuenta Que la asamblea Se lleva cerca de 700 mil dólares Mensuales Si bajamos El número A 43 Y si bajamos También el sueldo Que le estamos proponiendo Tocar La LOSEP Un artículo En el cual Los asambleístas Que ganan 5 mil dólares 5 mil es poco ¿Qué dice usted? Yo no creo que sea poco No me quisiera ganar la mitad Justamente eso va la propuesta Yo no creo que sea poco El asambleista Aparte de que tiene Sus 5 mil dólares Tiene Viáticos para movilizarse No hay alimentación Son mil y cien más Mil cien más Estaba bien Tiene Si es de provincia Le pagan su habitación Entonces bueno Son 5 mil dólares Que va a su bolsillo Mientras en la calle Tenemos compañeros Nuestros que están luchando Por tener un dólar Dos dólares diarios Para llevar el pan A su familia Eso no se comparece Con la realidad Que vive el país Entonces Si nosotros proponemos Que vayan dos Y si es que ahora Se aprobara esto Y Dios quiera que así sea Si me toca regresar Regresaré pues Se reducirán los asambleístas Y tendré que volver Porque es una propuesta Con dignidad Para la gente Entonces decíamos ¿Usted cree que tenga apoyo? Usted llega al parlamento Propongo que seamos Economista El problema es De que allí Se van a defender Por eso es necesario Y gracias por este medio Socializar esta situación Socializarle al pueblo Porque Y me queda un grato recuerdo Y a veces un amargo recuerdo En el consejo cantonal Algunas propuestas Nuestras en ese entonces Eran 14 contra 1 Y ellos saben La mayoría de que hicieron Entonces bueno Era don nadie Pero no me quedo más Que llevar gente Para que se sentaran En las sesiones de consejo En comisión Y bueno Los votos empezaron A cambiar Porque se daban La vuelta y veían A la gente Y era a favor Entonces hay que hacer Algo similar en el país Que el pueblo Que el pueblo empiece a tomarse El poder Que se empodere De las propuestas Sabiendo que es para ellos Nuestras propuestas Economistas Se ponen sus propios sueltos Usted sabe Entonces con un techo máximo De 5 salarios mínimos de 5 salarios mínimos vitales Que significa 2 mil dólares Es más que suficiente En ese momento En ese momento quiero verles El tema es muy importante Porque no deja de utilizarse 9 mil 200 millones 9 mil 200 millones al año en salarios Así es Que es demasiado para un país De la división del Ecuador Tan pequeño Y esto lamentablemente Perdón la expresión Se prostituyó en todos estos últimos años Así es Totalmente Entonces como decía Es importante Tocar las escalas renumerativas Que tenga un techo Que hoy no la tienen Esto implicaría Que los señores ministros Los asambleístas Ganarían 2 mil dólares El señor alcalde El señor prefecto Etcétera Ahí les queremos ver Pues el amor al pueblo Ahí les queremos ver Cuántos candidatos existen Acuérdense que los Antes en épocas pasadas Los concejales no ganaban Recordemos Es bueno regresar a ese tiempo Era honorífico Les pagaban por sesión Pero claro Se iba por decir hoy 20 dólares Y vaya Yo si quisiera que aconsejamos Cuando no les regrese eso Usted cree que habría candidatos No Ahí quiero verles a los candidatos A lo mejor ya desaparecen Los candidatos No yo si estaría Porque yo fui miembro De la junta directiva De CREA Honorífica El tiempo Oye así era Antes de julio Así es Incluso hay historias De consejales Que llevaban uno el pan Y el otro el café Así es Hoy tienen banquetes En el consejo cantonal Y sin embargo Carro a la puerta Asistente Secretaria Oiga Carros Ahora ya tienen Bueno en mi periodo No había secretarias Para los concejales Hoy tienen secretarias Secretarios Y carro a la puerta Yo el carro que ocupé Recuerdo Jamás le utilicé Y saben muy bien Simplemente para el recorrido De las comunidades Jamás para irme a la casa Ni irme a los mercados Nunca se fue al mercado A comprar nada Nunca Ni sabía que tenía carro Para eso Pero otros lo hacían Entonces tengo La total dignidad Caminábamos De la casa A las sesiones Y cuando las sesiones Terminan a las 2 de la mañana Pidí el carro Que me vayan a dejar Porque era la noche Oye Julio Es factible Proponer una ley Algo así Que regule El tema salarial En la asamblea nacional Esto Yo creo que Lo que estoy proponiendo Justamente Las escalas remunerativas Es una ley superior Y esa generaría ¿Para qué? Para que las ordenanzas Que son leyes menores No vengan a quebrantar Digamos esta situación De ganar Sueltos dorados Pues no Mientras el pueblo Vive con migajas Pero las autonomías Y todo eso Le van a salir Bueno Así sea la ley Pero la ley es general Es nacional Entonces yo creo que La ley está sobre las ordenanzas Pues más autonomía Que tengamos No se puede Pensar que nosotros Tenemos una ley especial Y una autonomía Para beneficiarse el bolsillo Nomás Es una perversidad Yo tengo los datos allí En el 2006 Hasta fines del 2006 La masa salarial Del Ecuador Era de 2 mil millones En todo el Ecuador Prefecturas Municipios Y el estado en general Ahora todo eso Suma casi 10 mil millones Vea usted Como se ha quintipulcado Esta situación Entonces pensar Engordar En crecer El aparato estatal Eso es criminal Definitivamente es criminal Porque va a beneficiar A unos pocos Mientras la miseria Afecta a la mayoría De los ecuatorianos Hay que cambiar Esa situación En ese sentido Tocamos el asunto De la burocracia En nuestras propuestas Pero Siga Que le da asco Le dice una política Tienen razón ¿Cómo cambiar esa mentalidad? Pero es una pena Porque vienen Las generaciones De abajo Tienen que tomar Aposta del país Hace un rato Eso es importante Y no lo están haciendo Pero Pero qué ejemplo Le estamos dando Entonces ahí falta Valentía Porque la cobardía Nos ha hecho Y ellos nos van a decir Mañana Cobardes No nos reclamaron Y nos dejaron hundido Al país Es necesario pues Que escuchemos Que hagamos una reflexión Una mea culpa Y empecemos pues A tomar Las cosas Por el camino correcto Decíamos pues La juventud Usted ha visto Todos los partidos Políticos Vamos a darles A los bachilleros Ingreso gratuito A las universidades Es una propuesta general Y es una necesidad Es clamor Pero yo creo que sí No decirle gratuito Digamos Sin exámenes Pero el examen De acceso A la educación superior Si debe ser eliminado No el examen De ingreso O de admisión A la universidad Sino el examen De acceso A la educación superior Que le califica Con 800 puntos Que usted es idóneo O no es idóneo Pero a ver También allí Julio sabe Que no se pone La dedo en la llaga La universidad También está En una situación Crítica Es terrible Sigue formando Profesionales Que salen A la desocupación Hay abogados Por miles En el Ecuador Que están manejando Un taxi Que están atendiendo Una tienda Que están haciendo Cualquier cosa Ese es un desperdicio De dinero Yo creo que También Los que están En la universidad Tienen que comenzar A reaccionar Ahora Eso es también Parte del estado Si usted no tiene Carreras Que le puedan permitir Que le orienten A donde ir Que más va a ir Las tradicionales que tiene El estado tampoco se plantea Un nuevo modelo de economía Que ya es necesario Necesitamos A donde va el Ecuador Lógico Necesitamos un modelo De la economía Para que nuevos Profesionales Vayan a la tecnología Nuevos profesionales Puedan abrir En el campo Agrícola Agrario Etcétera Pero este tipo De visión política No hay En el gobierno Y obviamente Las universidades Tampoco lo pueden Crear profesionales Para que mañana Sigan engrosando La fila De los desocupados Y vamos Seguimos ahora mismo Como usted bien dijo Miles de profesionales Sin puestos Pero hay puestos Para los que no han terminado Ni siquiera la escuela Pues han terminado Máximo 8 de datos Entonces hay varios Que están en la burocracia Entonces por eso mismo También hay que tocar Esta situación Oiga Julio Es evidente Que estos temas Me parecen bien Que los esté enfocando Y lo está haciendo Con valentía Y con claridad El tema de fiscalización No le preocupa a usted Porque tampoco Se ha fiscalizado Absolutamente nada Había una ley De extinción de dominio Que le dieron largas Debatieron Y le bypasearon Como dicen Aprobaron La reforma A la ley Del código orgánico Integral penal Con algunas reformas Pero la ley De extinción de dominio Que quita La plata A los que se han robado Quedó Fuera Mire esa asamblea nacional Es que Se están cubriendo Las espaldas Reciben esta ley Anticorrupción Que pretenden Dejarlo haciendo Pero no es retroactiva Ninguna ley Sin embargo es buena Porque previene Para los futuros Y ahí también es necesario Que la justicia Actúe como tal No se direccione Para alguien Ni tampoco le proteja A otros Es necesario Que los jueces Tengan una solvencia moral De actuar Y de querer servir Al país Y de hacer justicia Realmente ¿Usted ve los jueces Que son inmorales O están muy presionados Políticamente Porque también Se ven cosas Usted vea como Alguna gente Fue a la cárcel dorada De la cárcel 4 Gente que ha cometido Delitos ¿Cómo entender eso? Por eso mismo Es necesario también Economista Cambiar el COE El 278 179 El 280 81 85 ¿Y por qué Nombro estos Entre 179 y 70? Porque ahí En estos artículos Del COE Están penados El cohecho El peculado El erección Ilícito La asesión ilícita Etcétera ¿Con qué? Con una simple Reforma tan sencilla Estos artículos Si es que es funcionario Público La pena será De 25 a 30 años Más la muerte civil Y la confiscación De los bienes Por el monto Por el daño Causado A la ciudad Digamos al país Punto Tan sencillo A ver Leyes No hay leyes ¿Por qué? Porque este rato La ley ¿Por qué ha hecho ¿Cuánto le dice? El 279 De 7 a 10 años De eso paga la mitad Y sale a disfrutar De todo lo que ha robado Por eso es que era importante Era importante La ley de extinción De dominio Pero ahora vamos Claro Lo que usted dice El cálculo No voy preso Dos, tres años Salgo a gozar De lo que me robé Así es Pero hay Si es que se aplicaría Ya el código Inmediatamente Se interviene Sobre lo que se han robado Hay algo más En el proceso En el proceso Nosotros proponemos De que Haga Una prohibición De salir del país Una prohibición De sacar dinero Fuera del país O la prohibición De enajenar bienes Hoy lo hacen eso Después De que le han sentenciado Entonces hasta cuando Durante el tiempo Que se ha sentenciado Hasta que llegue la sentencia Ya todo eso se ha abriído Con el santo y la limosna Y aquí pues Hay nuestra ley Y le permite Al señor Mera Creo que es Que agradezca Por haber dejado Devolviendo el grillete Y todo eso ¿Qué tipo de justicia tenemos? Yo creo que es importante Que las leyes preventivas Las medidas cautelaras O preventivas Tienen que ser en ese sentido Prohibición de enajenar bienes Prohibición de sacar dinero Al país Y prohibición de esa persona Salir del país Con eso De alguna manera Con esa medida Están para poder Recuperar Si tenemos la ley De extinción de dominio Después de la sentencia Pero si no tenemos medidas cautelaras ¿Qué no sirve? Pero claro No totalmente Y evidentemente Se daba incluso un ejemplo De cómo funcionan las cosas Y lamentablemente No están funcionando bien En el país Es evidente De que Mucho pasa Mire esto Un comentario suyo Mire La reforma Al código de la democracia No piensa usted Que también Mire Partidos con delincuentes Con prófugos de la justicia Están participando Como que si nada Hubiese pasado Pero tomemos en cuenta Quienes están en el consejo electoral De que De que Van cada política Son pues Y bueno No hay por qué Asustarnos Porque ya nos han demostrado Que es lo que persigue Cómo se han administrado Cómo han manejado Y obviamente A donde nos quieren llevar Seguramente a otro fraude electoral Ya Entonces Porque es increíble Mire usted Y hablando de la Si no hay sentencia infirme Pueden participar cualquiera Va a participar el señor Bucará Con grillete y todo Imagina usted A donde llegamos Mientras Hay otros que están haciendo méritos Por ser candidatos Y no les dejan ser candidatos En todo caso Yo creo que el código de la democracia Debe ser tocado por varios aspectos Incluso Debe darse el voto facultativo Y es una propuesta nuestra ¿Por qué? Porque el rato que tenemos Un voto facultativo Sabremos Realmente ¿No? Si es que es verdadero líder Para llamar Y llevarse los dos o tres millones De votantes A ver ¿Cuántos ecuatorianos Van a estar ahí libremente Sin presionar De que van a pagar la multa Sin presiones De que tú Con este papel No puedes moverte Eso Hay que dar Es parte de la democracia ¿No? Si somos Realmente La democracia Dejele al ecuatoriano Que decida por sí solo Si quiere apoyar O no quiere apoyar Ahí les quiero ver A los verdaderos líderes Que hoy se hacen Alarde Que son representantes Del país ¿No? Ver cuántos votos sacan Si, no Esa es la verdad ¿No? Y bueno ¿Qué expectativa tienen ustedes Ya como organización política Para este Bueno Estas elecciones Estamos trabajando Economista Esperamos que la gente Reflexione Esperamos de que De alguna manera Hay muchos reclamos Hemos recogido El reclamo popular Aspiramos A responder A sus intereses Nuestras propuestas Fueron justamente En ese sentido Y pensamos De que esa gente Que ha hecho llegar Las propuestas Que nos han ayudado Digamos con las propuestas Va a tener una respuesta Y que se va Digamos de alguna manera Ir generalizando Durante este tiempo Que nos queda en campaña Y obviamente Se va a abarcar Toda la provincia Esperamos una muy buena respuesta Creemos de que Tenemos posibilidades Y estaremos pues Presente para cumplir Esta situación Oye Julio Había un mérito Antes Del Azuay O del Cuencano Que se unían Hacían un bloque Dejando de lado Un poco el tema ideológico Era una fuerza importante Cada una hora Anda por su lado Y buscando un interés Individual Julio Solo una cosa economista Azuay Yo decía al comienzo Ha sido postergado Por décadas Todos sabemos Azuay tributa Más o menos 850 millones anuales Y ese dinero ¿A dónde va? Es centralizado Nada más Y seguramente Van a manos De los mimados De la ciudad capital O del centro principal A propósito Lo que usted dice No habrá alguna ley Que haga que parte De lo que entregamos Se devuelva Porque yo le tengo un dato Desde el 2007 Yo tengo hecho La sumatoria Bajé de los datos De servicios de rentas internas A la fecha Azuay debe haber entregado Casi 7 mil millones Así es 7 mil millones A cambio de Nada Mire usted El tema vial Todo lo que tenemos Ahí proponemos En la COTAD Por ejemplo Que todas las provincias De este monto Que tributan El 50% Sea revertido Hacia las provincias Para que se entregue A los GAT En este caso Azuay Tendría 400 millones Más de dólares Sobre el presupuesto Que esté asignado Ya para los municipios Para las prefecturas Etcétera Serían estos 400 millones Más de dólares Que tendría que regresar Para ser invertido En obras de desarrollo De nuestra provincia Es otra propuesta nuestra Que le estamos poniendo Dentro de la COTAD Ah que bien Esa me parece una propuesta El tema es de que Hay que trabajar Con el resto Para que Lo importante Es economista Que esto se difunda Lo difícil Que hoy tenemos Una pandemia Que ni siquiera Un plan de trabajo Se le puede entregar A la gente Pero sin embargo Hay otros que No respetan esto Y están haciendo Campaña libremente Tranquilamente Pero esperamos Nosotros pues Poder de alguna manera Difundir nuestro plan de trabajo Son los medios De comunicación Son los diferentes Si pues los medios Y también nuestra gente Que de alguna forma Tiene que esto Multiplicar Para que se conozca Esa es la verdad Oye ¿Qué le ha parecido La actuación de nuestros azuayos? No me dijo nada usted Bueno Yo creo que Nuestro pueblo Tiene ya un concepto Yo ya les voy a hacer Un juzgamiento En los próximos días Pero es fatal Yo creo que nuestro pueblo Tiene un concepto Claro de lo que han hecho Hemos tenido ministros Azuayos Y los resultados Definitivamente Seguimos siendo postergados Los asambleístas Han hecho Lo que ellos han pensado Sus propuestas No han sido Dada respuesta Digamos a ellos mismos Porque ellos hacen Un plan de trabajo Y no lo han cumplido Yo creo que los azuayos Tienen claro el concepto Hemos dicho Necesitamos gente Que esté dispuesta A pelear por la azuay Que esté dispuesta A reclamar con dignidad Y ahí estamos nosotros Como una alternativa Oye usted no va a hacer Lo que han hecho La mayoría De irse a quedar en Quito Y van a aparecer Solamente para nuevas elecciones Oiga Cleber Cuando yo estuve De concejal Recuerdo Fue el único concejal Que no cerraba El teléfono Las 24 horas Y como anédota Cuando el señor Boscoso De la Guardia Ciudad Hacía un Como es Un recorrido O más bien No sé Cómo llamarlo Pero les corría A todos los De la calle larga Que vendían Taquitos Que vendían papas Etcétera Me llamaron A las 2 y media De la noche Unos jóvenes Que estudiaban En la universidad Y trabajaban A noche Y yo llegué Y la sorpresa Fue que me enteré De que los que ponían Las mesitas allí Mesas grandes Ellos no corrían Porque habían tenido Familiares en el municipio Entonces me paré Y les dije Si van todos Se van Si no No van También soy autoridad Tuvieron que irse todos Entonces Ese mismo trabajo Yo no puse Familiares en el municipio Yo no tuve amigos No tengo parientes No tengo nada Y eso puede Buscar y rebuscar De tal manera Se la gozaron Yo creo que muchos Han sido parte De esa situación Yo no he tenido amigos No he tenido familiares He entrado y salido Con más amigos De los que he tenido Y puedo caminar Libremente por la ciudad Sin tener problemas De ninguna clase Entonces En ese sentido Yo creo que Voy a hacer el mismo trabajo Con la experiencia Que ya se tuvo En el consejo cantonal Que obviamente Cada día se aprende Está bien Y le tomamos la palabra En el caso de que gane Estarás persiguiendo Donde no cumplir Lo que está manifestando Y eso es un periodismo Ese es el periodismo Real que tiene que hacer Me parece bien Yo creo que una ley Una propuesta Que me parece interesante Y que ojalá se sumen Es la que usted acaba De manifestar hace un rato Que se haga justicia Con el Azuay Con respecto Al tema económico Más allá de lo que usted Ha manifestado Que me parece también Son temas Que se pueden tratar Yo digo Si un parlamentario Le trabaja Le trabaja No 100 leyes Le trabaja 2, 3 Pero bien Que sirvan para el país Y para En este caso Para la provincia Caramba Hay que darse por servido Julio Economista Leyes tenemos más Que suficientes Tenemos más de 30 mil leyes En el país Lo que estoy proponiendo Y lo que en nuestro plan De trabajo Es exclusivamente A reformar La mayor parte de leyes Son reformas Que tienen que hacer Si hay huecos O ventanas abiertas Para la corrupción O para hacer lo que les da la gana Esas hay que cerrarlas Esos artículos Hay que derogarlas O hay que cambiarlas Con otra propuesta Y una de las leyes Que apenas estamos proponiendo Es una La ley de los informales ¿Por qué? Porque de alguna manera Hemos visto La terrible discriminación De nuestra gente En las calles Se le persigue Como si fueran delincuentes Pero eso no es tema De los municipios No Si tenemos una ley general Las leyes están bajo Digamos Sobre las ordenanzas Me van a decir Yo iba a decir esto Van a decir este tema Tema de las ordenanzas Si es que tenemos Una ley nacional Que de alguna manera Norbe para todos los lugares Para todos los municipios Tendrá que acatarse ¿Y qué es lo que proponemos? Para esos informales No les estamos Ofreciendo puentes de trabajo Decirles vamos a ubicar En tal parte Ni darles local Tiene que ser eso Función de los alcaldes Tener nuevos mercados Indiscutible Pero Si no lo pueden hacer Que haya por lo menos Dos ferias semanales Previo a un catastro Como había las ferias libres antes Así es Previo a un catastro De todos los informales Para que esos informales Puedan ir A ese lugar Donde el municipio Tiene que darle la seguridad Darle la publicidad Necesaria Para que haya el consumo Y la demanda necesaria Esa es una propuesta Que le hacemos Pero claro Que se entienda Que no van a repartirse Como están pasando las calles No, no, tampoco Por eso le decía En un lugar donde ellos Hagan el estudio Pero bajo un catastro Porque resulta que Los que tienen en el mercado Ya sus puestos Salen allá A la feria libre Vaya a la 9 de octubre A ver lo que está pasando Entonces No sé si se da una vuelta Así es Más se vende afuera Que adentro del mercado Así es Entonces Yo creo que también Tienen los informales Y esto no va a pasar nunca Mientras no les demos Plazas de trabajo Fuentes de trabajo Y esto es una fuente de trabajo Todo eso hay que pensar Así es Y yo creo que Allí para la ley De los informales Y luego cuando tengan Los municipios Nuevos mercados Que esa gente catastrada Que esa gente informal Que no tiene puestos Sean los primeros En ocupar sus puestos No sea acaparado Por los mismos que tienen Hablando de Cuenca En la 10 de agosto En la 9 de octubre En la 13 de noviembre Esas pequeñas mafias Tienen que desaparecer Pero eso ya es cuestión interna También Pero si tenemos Eso de las mafias Es terrible Hay varias cosas No hay una ley superior Que norme primero Segundo Hablemos La administración municipal Hace compromiso Con ellos primero En vez de hacer compromiso Con la ciudadanía Bueno y eso hemos visto En los últimos años Así es Entonces Estas cosas tienen que cambiar Alcaldes que van a tomarse Su puro Y comer Si o no Pero es así Así es Lamentablemente así es Así es Pero eso Están en los campeonatos De índor Ahí bailando Todo eso Tienen que desaparecer Estas cosas tienen que cambiar Pero para ellos Es necesaria una ley Como digo Que norme También esté sobre las ordenanzas Y por eso proponemos Pues la ley de los informales Que es una ley un poquito extensa Pero queremos llegar Y que yo la he resumido Ahora en poquísimos En la próxima Conversamos un poco más de eso Así es Ha sido una primera visita suya Aquí al medio Y siempre a las órdenes Julio No sé si algún mensaje Quiera dar a la ciudadanía Bueno muchísimas gracias Economista Un agradecimiento a Radio Cuenca A su amplia radio audiencia Pues yo un mensaje Estamos pasando esta pandemia Estamos ya terminando el año Espero que reflexionemos Nos viene el problema electoral Reflexionemos Solamente es cuestión De hacer el seguimiento A los candidatos Es cuestión de ver Esos planes de trabajo Es cuestión de saber Por quienes hemos votado Por quienes debemos votar Espero que Dios les bendiga A todos y cada uno de ustedes Y ahí estamos Como una alternativa Julio León En la lista 19 De unión ecuatoriana Muchísimas gracias Julio una feliz navidad Gracias igual para ustedes Unión de su familia Profesor Julio León Nos ha visitado en esta mañana Listas 19 de unión ecuatoriana Ya regresamos luego de una pausa Que tenemos más diálogos En esta mañana Gracias por ver el video Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.